Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Lluís Pascual. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, mire, el caso suyo es un poco particular en esta comisión, porque usted sí que ha sido condenado. Otros de los comparecientes gozan del principio de presunción de inocencia al que usted se refería ahora, pero usted verdaderamente ha sido condenado y, por tanto, esta presunción de inocencia no le ampara. Entonces, claro, también podríamos considerar que los delitos por los que usted fue condenado en sí mismos no son relativos a fraude fiscal ni a corrupción política. Entonces, las preguntas que se le pudieran hacer por los delitos que fue usted condenado, que era, básicamente, chantajear o coaccionar o extorsionar a empresarios para que le pagasen a usted dinero para no perder la libertad, pues caerían fuera del ámbito de esta comisión. Y usted, en este sentido, sería una persona condenada y, por lo visto, confesa, porque usted sí que confesó. Esto no lo ha negado, ¿verdad? Usted planteó un escrito, presentó un escrito en el que confesaba estos hechos, ¿verdad? Vale. Pues entonces, claro, esto no sería materia. No está usted aquí por eso, digamos. Lo que sí que está es por otro tema que sí que no afecta a las cuestiones judiciales, sino que afecta a sus relaciones con el poder en Cataluña en la época en la que usted ejercía la carrera judicial y fue promovido al Consejo General del Poder Judicial. Entonces, es interés de esta comisión que usted nos explique las razones por las que fue promovido al Consejo General del Poder Judicial. ¿En qué reunión salió la oferta? ¿Quién se la dijo a usted? Yo le contesto. A mí me lo ofreció el señor Joan Poc Serrat, que era magistrado, presidente de una sección de la Audiencia Provincial, que le habían propuesto, me dijo, ir al Consejo, por razones familiares no podía ir, y me lo ofreció a mí, le dije que sí, y ya no sé nada más. Claro, pero es que un candidato al que se le ofrece y no puede ir, ¿no es quién para, digamos, designar a otra persona? Él se encargó de trasladar mi nombre, supongo, no sé a quién. No sabe usted a quién. No sé a quién. El asunto es que un buen día recibí un telegrama del Consejo General del Poder Judicial que fuera a tomar posesión. No sé nada más. Pues fíjese, o sea, se puede leer incluso en noticias antiguas como si usted hubiese obtenido, aparte del apoyo de Convergencia y Unión, el plácet del Partido Socialista, por un turbio asunto con el cadáver del hermano de Pascual Maragall, mientras usted estaba de guardia. Como que hubo allí una movida con el Partido Socialista. ¿Lo recuerda usted que usted estuviese de guardia cuando fue hallado el cadáver de esta persona? Sí, me acuerdo. ¿Se acuerda? Y fue así, ¿verdad? Y usted imputó al médico que hizo el levantamiento de cadáver por haber prescindido de su intervención como juez de guardia. ¿Cómo? ¿Usted imputó al médico que certificó la defunción y que, digamos, permitió que se hiciese el levantamiento de cadáver sin la presencia de usted como juez de guardia? No, sin haber visto el cadáver. Sin haber visto el cadáver. Y usted lo llegó a imputar. Sí. ¿Y se intervino del cadáver usted? Sí. ¿Lo intervino como si fuera un objeto del...? Era una muerte violenta y había que hacerle ectopsia. Pues lo manda la ley esto. Pues, bueno, lo que se dice es que usted estuvo... Tenía muy mala relación entonces con el alcalde de Barcelona y que ese fue el motivo por el que tuvieron un contencioso con este tema. No tenía ninguna mala relación. Nunca la he tenido. Y que fue los señores Roca y Masía La Vedra quienes mediaron para obtener con el Partido Socialista el Pláced para su nombramiento. Esto lo ignoro. Esto lo ignora. Lo ignoro absolutamente. Bueno, yo creo que cuando a una persona se la promueve a tan alta dignidad, tiene siempre interlocutores entre las cúpulas de los partidos. ¿Quién era su interlocutor para mencionar cualquier cuestión relativa a su trabajo? Ya que había sido usted propuesto por Convergencia. ¿Quiénes eran sus interlocutores? Señor Roca? Señor Roca. No. Nunca hablé. Directamente el señor Pujol. Yo hablé una vez con la consellera de Justicia, hoy presidenta del Parlament catalán, para la escuela judicial, que tenía interés el gobierno catalán de que la escuela judicial viniera aquí. En aquello intervino, hice lo que pude y con la ayuda muy eficaz de la consellera de Justicia, conseguimos que la escuela judicial viniera aquí. Nada más. ¿Usted tenía interés en... ¿Cuál era su interés por ir al Consejo General del Poder Judicial? ¿Por cuestión profesional? ¿Por dejar la instrucción? ¿Por mantener amistades entre la cúpula de Convergencia? ¿No? No. Ya estaba para pedir la excedencia del juez y por eso me fui al Consejo. Si no hubiera pedido la excedencia. Entonces, ¿usted tenía o no entrevistas frecuentes con el señor Masiá Lavedra? No. ¿No? ¿Frecuentes no? ¿Espaciadas? Muy pocas. Muy pocas. ¿Y los temas en los que trataban, cuáles eran? El tema que traté con el señor Masiá fue que me llamó para saber la situación del señor Planas de Món. Nada más. Porque estaba de presidente accidental y el señor presidente de la Generalitat, que estaba en Alemania, le preguntó sobre este asunto. Me llamó para ver qué había. ¿Y usted fue a casa de Masiá Lavedra? No, yo le informé por teléfono de la situación del señor Planas de Món. Nada más. ¿Con el señor Roca Junién? No. Señor, yo no le conozco desde el año 68. Como miembro de la Junta del Colegio de Abogados. Nada más. ¿Y conociéndolo desde hace tanto tiempo y desde que eran ustedes abogados y siendo del partido que le promovía a usted al Consejo General del Poder Judicial, no tuvo ningún tipo de despacho con él? No, no tengo ninguna relación con Miguel Roca. Nunca. Ni la tengo ni la he tenido. Muy bien. Se le ha preguntado a usted por su cuenta en Suiza. Usted fue condenado al pago de diversas responsabilidades civiles y multas. ¿Usted ha satisfecho todas las responsabilidades civiles y las multas? Sí. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. También ha trascendido, trascendió, pues una denuncia que le puso a usted un vocal de Izquierda Unida del Consejo General del Poder Judicial, señor José Antonio Sarazá, porque decía que usted le intentó a él sobornar para que cambiase el sentido de su voto enchufando a la hija de él en la caixa. No necesitaba hablar con el señor Sarazá, que nunca hablé, porque yo no necesitaba de ningún voto. Y menos de él. Bueno, del de ninguno, vamos. Ya. Claro, usted… Claro, aquí pasa una cosa, que es que usted entonces parece como que ha estado en el Consejo General del Poder Judicial, pues sin conocer a nadie, sin hacer nada más que una buena gestión, gestión que es traer la escuela judicial aquí a Barcelona y entonces, digamos, aquello por lo que usted fue condenado, que es por secuestro, en realidad porque fue detención ilegal. Uno de los delitos por los que usted es condenado es el mismo tipo penal que el secuestro, es como un juez secuestrador. ¿Verdad? Sí. Sí, sí. Entonces, cuesta creer que usted, que ha sido capaz de hacer cosas muy graves, porque el delito de detención ilegal está penado, como sabe usted, con penas muy importantes y son por las que usted llegó a tener nueve años de prisión. Yo le he dicho, no le preguntaremos sobre estos temas, que son delitos muy específicos, porque son de un juez, pero al fin y al cabo es delito común. Yo le decía, no le vamos a preguntar sobre eso, pero yo creo que sí que tiene importancia que una persona que ha sido condenada por hechos tan graves nos explique qué es lo que hacía, llegando al Consejo General del Poder Judicial, con una conexión tan estrecha con el mundo político de la Cataluña de entonces. Sobre ese tema no tengo nada de opinar. Ya. Pues yo, entonces, es que claro, solamente le haré una reflexión, que es que por aquí ha desfilado, han desfilado personas que representan una época de Cataluña. ¿Que representan? Una época, una época en la que la política, los negocios, la corrupción estaban tapadas. Y ha habido muchas de las personas que han desfilado por aquí que se han negado a decir nada. Pero que todas ellas tienen un denominador común, que es que han estado involucrados en asuntos turbios. Que usted haya sido, precisamente, un juez de instrucción de Barcelona, con la información y el poder que tiene, que haya sido de los pocos condenados por delitos tan graves en la judicatura española, yo creo que su caso debe ser único. Y que usted haya sido, precisamente, la persona agupada por ese gobierno al que usted dice que el señor Jordi Pujol le merece todo el respeto como presidente y tal. Y yo no sé si es una recomendación que a él le pueda hacer mucha gracia al que usted, una persona con estos problemas con la justicia, le vea bien. ¿Le? Le vea, lo, 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 digamos, lo ensalce aquí, en esta comisión. No era un ensalto, yo digo que para mí fue un gran presidente, lo digo nada más. Pues él estaba en la cresta de la ola cuando usted también lo estaba, y cuando usted estaba delinquiendo en los juegos de Barcelona. Sí, sobre esos temas no contestaré nada más. Ya. Bueno, pues yo a usted ya le conocía personalmente por causa del ejercicio profesional y lamento mucho la vergüenza que ha causado entre los juristas. Usted además era miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña. Por cierto, ¿quién lo aupó allí también? ¿Quién lo propuso? ¿Quién me propuso? Sí. Don Octavio Penedictoria y el catedrático de civil Paco Villavicencio. Eso es todo. ¿Y qué méritos considera usted que tenía para ingresar en la Real Academia Jurisprudencia? Hombre, seis libros escritos, muchos artículos publicados, doctor en Derecho, muchas conferencias, muchos méritos que los otros que había no tenían ni siguen teniendo. Por ahí no se equivoque. Bueno, pues no haré más preguntas. Gracias. 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 Gracias.